Liga Pro cuenta con su nueva app de acceso gratis. La puedes descargar tanto en Play Store como en App Store. En la parte superior izquierda de esta aplicación podrás encontrar las noticias de Liga Pro. Las competiciones de Liga Pro, circulares, tiendas online, directos que son enlaces en vivo. Favoritos en los que podrás añadir la información de tu preferencia. En la parte superior derecha podrás configurar atajos directos con la información que prefieras. En la pantalla principal podrás visualizar las principales noticias, así como el acceso directo a nuestro canal de YouTube. ¡Descarga ya la nueva app de la Liga Pro! ¡Gracias!